Mi nombre es Antonio Salas y soy el director de la zona norte de Aitana y también responsable del área de marketing. Antonio, ¿podría explicarnos qué hace su empresa? Nosotros somos una compañía que vendemos, implantamos y damos soporte de soluciones de gestión para empresas basadas principalmente en los estándares de Microsoft y de IBM. Cubrimos los ámbitos de la gestión, es decir, los sistemas RP y CRM, colaboración, sistemas y comunicaciones. Y en este sentido somos una compañía que damos una solución completa al cliente desde el principio hasta el final. ¿Cuánto tiempo lleva Aitana en el mercado? Pues llevamos unos 11 años aproximadamente, aunque partes de las compañías, como si quería le contaré después, pues alguna parte de la compañía son compañías adquiridas posteriormente a la fundación, que tenían incluso mayor antigüedad que la propia compañía Aitana. Por ejemplo, pues tenemos alguna compañía que tiene más de casi 20 años de antigüedad. Como me comentaba, el tema de las distintas adquisiciones que ha hecho Aitana a lo largo de los años. ¿Puede explicarnos brevemente la historia de su empresa y de estas compras? Sí, bueno, Aitana fue una compañía que se inició a través de una decisión de una serie de ex directivos de multinacionales, principalmente de IBM, Siemens y algunas otras compañías, que ya en su momento, hace 11 años, apostaron por la orientación al servicio más que a la venta de hardware o soluciones, digamos, más técnicas. Entonces, partiendo de esta estrategia, diseñaron un plan de crecimiento basado en la adquisición o fusión de una serie de compañías que estuvieran, pues ya tuvieran una experiencia probada en el sector, en distintas zonas donde queríamos entrar. En la actualidad, la mayor parte de la dirección de Aitana, pues está constituida por estos primeros, digamos, fundadores, más los directivos principales de las compañías que estuvimos comprando, pues principalmente durante el año 2002-2003. ¿Qué soluciones ofrece actualmente Aitana? Pues bueno, como decía, ofrecemos soluciones tan completas como necesiten nuestros clientes en el ámbito de la informática. Hacemos proyectos específicos, por una parte, a nivel de sistemas de colaboración, intranet, etcétera, etcétera. Gestión documental, por ejemplo. Pero una de nuestras áreas principales de negocio es la implantación de sistemas de gestión RPI-CRM. Ahí, pues nos basamos en soluciones de Microsoft Dynamics, básicamente. En este tipo de proyectos, adaptamos las soluciones a las necesidades de nuestros clientes y realmente quizá tenemos también el valor diferencial de tener una visión muy pragmática y muy realista a la hora de hacer las implantaciones. Además, para hacer estas implantaciones de RPI-CRM, disponemos de una serie de soluciones verticales para determinados sectores estratégicos, como alimentación, industria cárnica, etcétera, etcétera. En cuanto a estas soluciones sectoriales que me acaba de comentar, ¿podría destacarnos brevemente cuáles son las más importantes o, bueno, las más importantes entre los clientes de Aitana, las más demandadas? Sí, de esto digamos que no se puede decir que una sea más importante que la otra, pero sí que, en cierta manera, pues hay algunas que estamos viendo que tienen muy buena aceptación, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahí hablaría de soluciones para la industria de la alimentación. Tenemos soluciones que, además, son soluciones, en este caso, que se venden en toda Europa, que cubren muy bien toda la problemática, pues tanto de la industria cárnica como cualquier otro tipo de industria alimenticia. Después tenemos soluciones para el sector agroalimentario, para el sector textil, para sanidad, para venta al detalle de textil, por ejemplo, para industria, para mecánica rápida, digamos, reparación de vehículos y después para, digamos, todo lo que serían concesionarios de automóviles. Yo diría que estas son las soluciones principales. ¿Todas ellas desarrolladas sobre Microsoft Dynamics? Todas ellas, sí, sobre Microsoft Dynamics, alguna de las diferentes versiones de Microsoft Dynamics, sí. ¿Con qué tamaño de empresa, no sé si podría darme cifras de facturación, trabajan principalmente? Pues, es difícil esto poner límites, pero yo diría que nuestra empresa de tipo medio es la pyme mediana grande, yo diría entre los 30 y 100 millones de euros. Con todo, pues tenemos empresas, clientes mucho más grandes que esto y bastante más pequeños que esto también. ¿Qué productos considera que son su principal competencia aquí en España? Bueno, yo diría que principalmente nos encontramos más que nada con dos soluciones normalmente a la hora de competir. Por una parte, las soluciones de SAP, básicamente SAP All-in-One y después las soluciones del CCS y a una línea, digamos, un poco más, para empresas más mediana, pequeña, ¿no? No obstante, lo que sí entendemos es que hay mercado para todo el mundo. El cliente cada vez más sabe qué es lo que necesita, el mercado tiene cada vez más experiencia y lo que sí es cierto es que las soluciones de Microsoft Dynamics son soluciones muy flexibles, sencillas, muy potentes y que además están reforzadas por un fabricante de primera línea que al final es el que de alguna manera acaba definiendo los estándares del mercado. Me comenta que Microsoft Dynamics es una solución muy flexible, pero aparte de esta característica o ventaja frente a la competencia, ¿qué otras funcionalidades o características podría destacarme para vender Microsoft ante SAP o CCS Agreso, como me ha comentado, que es su principal competencia? Vamos a ver, yo diría que hay varios aspectos que deberíamos tener en cuenta. Por una parte, digamos, en cuanto a lo que es propiamente la funcionalidad, diría que hoy en día quizá no sea el punto clave, digamos, de discusión sobre un ERP, porque cada vez más estas soluciones evolucionan continuamente y van incorporando funcionalidades nuevas continuamente. Sin embargo, Microsoft Dynamics es un producto que tiene muchísima funcionalidad muy bien cubierta. Ahora bien, como diferencia fundamental, pues yo diría que básicamente, por una parte, la flexibilidad, ya lo he dicho antes, la facilidad de adaptarse a la problemática del usuario, sin hacer grandes inversiones, sin que sean costosas las adaptaciones, etc. Por otra parte, no hay que olvidarse de que estamos hablando de un producto de Microsoft y esto quiere decir que es un producto familiar para cualquier usuario. Cualquier usuario que va a encontrarse con una pantalla de Microsoft Dynamics va a ver algo que conoce, aunque sirva para otra cosa, le va a sonar a Excel, le va a sonar a Word, le va a sonar a todas estas herramientas. Entonces, en este sentido, pues eso son herramientas de fácil aprendizaje y absolutamente intuitivas. Y por último, yo diría desde el punto de vista tecnológico, que una vez más es un producto fabricado por el principal fabricante de la tecnología sobre la que funcionan todo el resto de productos. Es decir, antes hablábamos de SAP o de CCS, pues al final todo esto se fabrica sobre unos productos que fabrica un fabricante que se llama Microsoft también. Es evidente que plantearse comprar una sola opción de Microsoft Dynamics es de alguna forma plantearse el ir al mismo ritmo que va la tecnología en el mundo. Siguiendo con el tema de Microsoft, desde el pasado mes de abril, Aitana ha venido presentando en distintas ciudades españolas la versión 5.0 de Microsoft Dynamics NAP. Desde su experiencia, podría destacarme dos o tres características de la nueva versión y por otro lado, también, ¿qué ganarían los actuales clientes de Microsoft Dynamics si migrasen a esta nueva versión? Sí, pues vamos a ver, como ventajas, pues podríamos decir que hay una serie de funcionalidades nuevas, pero para mí esto no es la ventaja fundamental. Yo diría que la ventaja fundamental es la que ya estamos viviendo en cada una de las versiones que va sacando Microsoft Dynamics en todos sus productos, que es la cada vez mayor integración en el resto de las plataformas de Microsoft. Hoy en día, por ejemplo, la versión 5.0 de Microsoft Dynamics está absolutamente integrada dentro del mundo de SQL Server con todas sus capacidades de análisis de datos, de business intelligence, integrado también con las herramientas colaborativas de SharePoint Services, etc. Esto hace que, sin que hubiese tenido todas las mejoras funcionales que ha tenido, ya de por sí este cambio fuera realmente espectacular. En este momento, prácticamente, yo diría que hemos alcanzado un nivel de integración con el resto de herramientas de Microsoft altísimo y esto hace que el mismo producto que inicialmente teníamos ahora es capaz de hacer muchísimas más cosas y no necesariamente por el propio producto, sino por la plataforma sobre la cual trabaja. Esto quiere decir que un usuario que hoy en día está en una versión anterior va a encontrar enormes ventajas en cambiar a esta nueva versión simple y llanamente por el hecho de poder utilizar muchísimas tecnologías que hasta ahora no estaban tan integradas. Aparte de esto, esto abre también una nueva puerta a la evolución que está ya anunciada desde hace años por Microsoft de todos sus productos. Y para la versión 5.1, que también está anunciada y sabemos lo que va a tener, pues ya estamos hablando de una interfase de usuario absolutamente novedosa, basada en roles con una sistemática de trabajo que yo creo que va a revolucionar el mundo del ERP. ¿Podría darme tres referencias de clientes de Aitana en España? Pues a ver, a la hora de dar referencias de clientes hay que dar nombres que sean un poco conocidos, ¿no? Y esto no quiere decir que sean ni más ni menos importantes que todos los demás. De todas formas, pues bueno, yo pondría como nombres conocidos Fotoprix, por ejemplo, que es una compañía que todos conocemos más o menos en nuestras ciudades hay algún sitio, alguna tienda de Fotoprix. Después hablaría de Valemusic, que para que no se acuerde, pues es la empresa que promocionó todo el tema de Operación Triunfo, etcétera, etcétera. Y después en el grupo ACS Dragados tenemos alrededor de unas 50 empresas informatizadas con nuestros sistemas. ¿Estas tres empresas han implantado Microsoft Dynamics NAV? ¿Nas exactamente? Pues no, de estas, pues hay dos que han implantado Dynamics NAV y una que ha implantado Dynamics AX. Pero en cualquiera de los casos, esta diferencia de estas dos o tres letras cada vez es menos importante incluso para nosotros. porque prácticamente cada vez las funcionalidades, la tecnología, etcétera, etcétera, va convergiendo. ¿Podría darme un precio medio de instalación de su software? En este caso, precio medio de Dynamics NAV y Dynamics AX, porque suponemos que al ir dirigidas a distintos sectores, bueno, o tamaños de empresa, mejor dicho, es diferente, ¿no?, este precio. Sí, puede ser distinto, aunque una vez más estamos en aquello de a qué empresas van ustedes, ¿no? Dices, de 30 a 100.000 euros hay tanta diferencia que decía antes. Pues no sé, yo diría que una instalación de tipo medio de Dynamics NAV estaríamos hablando de unos 50.000 euros, más o menos, o 60, y de Dynamics AX de unos 100.000. De todas formas, yo conozco instalaciones de Dynamics NAV muchísimo más altas que esto y de AX mucho más bajas que eso también. porque hay que decir que en contra de lo que piensa más de uno, la diferencia funcional no es tan grande entre una solución y otra porque al final Microsoft nos está llevando a que ni seamos casi nosotros capaces de distinguir entre las dos soluciones porque dentro de dos, tres años no tienen que existir estas dos soluciones. Las dos van a ser la misma y, de hecho, no a través de un nuevo producto, sino a través de la integración. Entre ellas dos. En el caso de ustedes, como consultora y más, como consultora de Microsoft, supongo que tienen una fuerte competencia en el mercado, tanto español como internacional. A la hora de un cliente elegir una consultora u otra, se tiene que fijar en servicios de valor añadidos. ¿Qué servicios, qué ventajas ofrece Aitana respecto a la competencia? En temas de implementación, actualizaciones, puesta en marcha. Sí. Tenemos una desgracia. Es que estamos en un mundo en que las diferencias se ven una vez que se ha hecho el trabajo, no antes. Entonces, yo diría que lo primero y más importante que nosotros procuramos cuidar es a los clientes porque sabemos que, al fin y al cabo, es mucho mejor invertir en un cliente satisfecho que en 50 campañas de publicidad. Dicho esto, evidentemente que procuramos ser distintos por la vía de hacerlo de la forma que nosotros creemos que es mejor el servicio. Y para nosotros, quizá después de la experiencia de años trabajando haciendo implantaciones de distintos ERPs, lo que sí hemos visto es que hay muchas consultoras que se distancian excesivamente del cliente, que intentan trabajar con unos patrones de una metodología muy determinada y cuadriculada que a veces no puede ser asumida por un cliente. Yo siempre digo, y nuestra compañía solemos comentarlo, que somos una compañía que tenemos una visión muy pragmática de lo que es una implantación. No podemos hacer una implantación sin contar con el cliente. Y llegar a un cliente con un manual de cómo se hace una implantación y pretender calzarle el manual, pues entendemos que es un error. Nosotros tenemos una metodología que si se caracteriza por algo es que existiendo la metodología, lo primero que dice es que debe de ser flexible. Esto lo que hace es que conseguimos implantaciones en un plazo relativamente corto de tiempo. Estamos en una media más o menos de unos cuatro meses para hacer una implantación y que procuramos no traumatizar en absoluto al cliente. Ponemos al cliente en el centro, en el foco de nuestro servicio y evidentemente sabemos que por encima de todo, por decirlo de una forma simple, el cliente para poder pagar nuestros servicios tiene que seguir trabajando sin traumas. Entonces esto que parece una tontería, pues es algo vital a la hora de enfocar la forma de hacer una implantación. Obviamente después, una vez que se ha hecho la implantación, pues tenemos servicios adicionales. Tenemos, por ejemplo, el típico servicio de soporte que tendría cualquier compañía, pero después también tenemos servicios específicos de soporte proactivo donde planificamos la presencia de nuestros técnicos o consultores en los clientes. Esto ya depende del volumen del cliente. Ahí tenemos también bastante flexibilidad porque no es lo mismo un cliente que tenga un departamento de 15 informáticos de informática que tener un cliente que simplemente no tiene ningún informático para manejar su base de datos. ¿Cuánto tiempo tarda un cliente medio en amortizar el proyecto con Aizana? Bueno, supongo que a todos nos gustaría poder manejar este tipo de cifras. Hay clientes que a mí me han dicho al cabo de un año ya he amortizado el proyecto. Creo que lo difícil de saber cuánto se amortiza un proyecto es que es difícil de establecer las cifras de lo que representa haber amortizado el proyecto. Yo considero que es razonable pensar que cualquier empresa que haga una implantación con nosotros en dos, tres años como máximo ha amortizado totalmente el proyecto. Sin embargo, también creo que no es el objetivo amortizar el proyecto porque amortizar el proyecto es prácticamente plantear como si estuviésemos haciendo un gasto y lo que pretendemos es amortizarlo rápido. Y realmente lo importante de un proyecto nuestro suele ser lo que aporta además el negocio adicional que puede un cliente hacer gracias a conocer su información a tiempo y una formación adecuada. En cuanto a los servicios post-venta que me ha comentado que ofrece Aizana, ¿cabe destacar alguno de ellos? ¿Alguno que sea especialmente positivo para el cliente? Sí, la verdad es que a nosotros nos ha funcionado muy bien y gusta mucho a los clientes lo que llamamos el soporte proactivo. Es decir, que es un tipo de soporte que está a caballo entre el proyecto de tantas horas de trabajo o la gente que le llama las bolsas de horas que nosotros esto no solemos usarlo como concepto y el simple te atiendo si tienes un problema. El soporte proactivo lo que nos permite es planificar una presencia en las oficinas de los clientes pues cada X tiempo. Pues hay clientes que, por ejemplo, una vez a la semana tienen a un técnico nuestro, otros que lo tienen una vez al mes dependen de sus necesidades. Esto les permite a los clientes, por una parte, planificar sus necesidades, saber cuándo se les van a resolver y de alguna forma pues trabajar de una forma mucho más metódica que a salto de mata como suele ocurrir ahora tengo un problema, ahora te llamo. Independientemente de esto, obviamente, el cliente que tenga un soporte proactivo siempre tiene el soporte de CELDESC porque esto siempre puede ocurrir en una necesidad puntual. Me ha comentado antes que el tema de la formación es importante a la hora de amortizar un proyecto o a la hora de que tenga éxito esta implantación. ¿Cuál es el tiempo medio de formación de un usuario de Microsoft Dynamics? Bien, para empezar, nosotros tenemos un enfoque de la formación muy orientada al uso que va a hacer el propio usuario. Es decir, nosotros no hacemos, no solemos hacer, no sé qué cliente nos lo pida, una formación abstracta sobre el producto, sino que formamos al usuario sobre la utilización de la parte que le va a tocar utilizar. Esto quiere decir que si nosotros vamos a un departamento de compras, no le vamos a enseñar necesariamente cómo funciona la fabricación. Esto quizá también es un poco distinto de otras consultoras que implantan soluciones ERP, pero nosotros nos hemos demostrado a nosotros mismos que la formación abstracta no sirve absolutamente de nada. Entonces, en este sentido, pues un usuario, pues normalmente de su área en una semana está totalmente formado para poder utilizar el sistema. Esta formación la ofrece Aitana. Sí, la ofrecemos nosotros y la ofrecemos in situ al cliente adaptándonos a sus posibilidades de horarios y de todo. En cuanto a la política de precios, ¿Aitana cómo se mueve? ¿Por usuario, licencias, microprocesador? Bueno, en principio no es Aitana en realidad, sino que es el fabricante, es Microsoft en este caso. Microsoft hoy por hoy la política de precios se basa en un precio por usuario principalmente. Hay distintas modalidades, pero la fundamental es el precio por usuario. Entonces, dependiendo de la modalidad y dependiendo del producto, pues tiene un precio determinado cada uno de los usuarios concurrentes que actúan sobre la aplicación. Y en cuanto a la versión on-demand que Microsoft anunció a principios de año para sus productos ERP, ¿Aitana piensa unirse a esta iniciativa? Pues yo diría que muy probablemente. De hecho, tiene que tener en cuenta que nosotros dentro de lo que es el mundo Microsoft Dynamics pues somos uno de los cinco principales partners de Microsoft. Entonces, por un simple motivo, digamos, de volumen, lo más probable es que estemos ahí. Independientemente de ello, hay que decir que esto todavía no está en este momento en marcha en España, está en Estados Unidos. Creo que va dentro de muy poco vamos a oír hablar aquí también de este tema. Mis dudas están un poco en cuanto a la cultura del mercado porque son culturas distintas. Pero nosotros vamos a estar ahí. Es decir, si Microsoft ofrece este servicio, Aitana ofre este servicio casi seguro. ¿Tiene datos sobre cuándo podrá llegar esto más o menos a España? Datos concretos no, pero yo diría que muy pronto. ¿A finales de año ya lo tendremos en el mercado español? Yo creo que, si no, a finales de año, a principios del que viene, yo espero que sí. Otro tema es sobre Aitana, la estrategia empresarial de Aitana. Antes que nada, ¿tiene presencia Aitana en el extranjero? Pues presencia como tal, en este momento no. Pronto habrá alguna noticia. Sin embargo, actualmente tenemos colaboraciones muy estables con partners en Bélgica, en Alemania, en Dinamarca, en Italia, en Holanda, que yo recuerdo en este momento. Es decir, que no teniendo oficinas físicas, sí que damos servicios a través de terceros en estas zonas. Probablemente, pues, para principios del año que viene habrá alguna noticia al respecto. ¿Aún no puede adelantarme? ¿A dónde más o menos? En este momento no. Vale. ¿Cuáles son los objetivos comerciales a medio plazo, pongamos, de uno a tres años de Aitana en España? Pues, en principio, así en cifras redondas, más o menos pensamos, intentaremos duplicar el tamaño en los próximos tres años, el tamaño en cuanto a volumen de facturación. ¿Duplicar? Para ello, sí. Para ello, obviamente, no contamos solamente con un crecimiento vegetativo, sino seguir, de alguna manera, con nuestra política de pequeñas adquisiciones, en este caso ya van a ser seguramente, en ámbitos muy concretos. En vez de ser adquisiciones para cubrir geografía, que en este momento la tenemos bastante bien cubierta, van a ser para cubrir determinadas funcionalidades o soluciones verticales que podamos tener interés en cubrir. Me ha comentado que pretenden duplicar el volumen, porque es un listón bastante alto el que se han puesto. Sí. Supongo que, durante los últimos años, Aitana habrá experimentado un crecimiento bastante elevado. Sí. Para poderse marcar este listón. ¿Cuál ha sido aproximadamente el porcentaje, el crecimiento del último año? Si puede... Pues el último año alrededor de un 20%, aproximadamente. Un 20%. Y ¿cuántos clientes tiene actualmente en España? Pues en España tenemos unos 500 clientes en este momento. La mitad de ellos aproximadamente en el ámbito ERP y la otra mitad en el resto, digamos, de negocio que tenemos. En total, pues estamos hablando, pues, en usuarios en el mundo ERP, más de 3.000 usuarios. ¿Más de 3.000 usuarios? O sea, como clientes, pues, unos 250 aproximadamente. 250. Y ya para acabar, desde su experiencia de más de 11 años, porque supongo que antes de Aitana también implementó sistemas de gestión, ¿cuáles cree que son las principales características del mercado español frente al ERP? Y también las diferencias respecto a otros países europeos o norteamericanos, por ejemplo. Bueno, yo diría que en el fondo lo que nos pasa quizás es que vamos un poquitín por atrás de estos mercados y esto ha ocurrido siempre. En general, yo creo que en el mercado español, digamos, hay una componente importante de pequeña y mediana empresa familiar donde, digamos, la visión de la informática no es una visión de inversión en muchísimos de los casos, ¿no? Se piensa que, bueno, la informática es un mal menor y que no hay más solución que tenerlo y esta, pues, es una de las diferencias fundamentales. Pero esto, en el fondo, no deja de ser un poco lo que quizás estaba pasando en otros países, pues, hace cinco años. Yo creo que, por otra parte, la diferencia fundamental es que, en general, también esto mismo produce, viene producido a veces porque, en general, no hay mucha profesionalidad en alguna parte, en algunos de los sectores que tocamos, a nivel de dirección de las empresas, por la falta de experiencia o la falta, quizás, de maduración en el uso de las tecnologías. Pero esto es una cosa de tiempo y creo que estamos en el camino de que se resuelva. Yo creo que cada vez está ocurriendo menos este problema. Pues, bueno, hasta aquí nuestra entrevista con Antoni Salas. Muchas gracias, Antoni, por enseñarnos un poco más sobre el mundo del ERP y desde nuestro portal, desde ERP Spain, os deseamos lo mejor para vuestra estrategia de crecimiento y que sigáis implantando muchos ERPs y muchos otros sistemas. Gracias. De acuerdo, muchas gracias.